Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de estadística en la que vamos a ver el tema de la media geométrica. Bueno, la media geométrica es una medida de posición que es muy práctica para calcular el promedio de tasas de variación o porcentajes. Entonces, su fórmula más formal, valga la redundancia, es que es igual a la raíz enésima del producto de un conjunto de valores sobre los cuales queremos calcular este promedio. Supongamos que tenemos un conjunto de n valores en términos genéricos. La media geométrica entonces va a ser la raíz enésima del producto de esas n observaciones. Si estamos trabajando con una serie simple, obviamente entonces lo único que hay que hacer es multiplicar esas n observaciones y al resultado tomarle raíz enésima. Es el multiplicatorio de esos n valores y tomado luego raíz enésima. Por supuesto que si estamos trabajando con una tabla de frecuencias, es decir, con los datos agrupados en una distribución de frecuencias, no hace falta multiplicar las n observaciones, sino que podemos multiplicar los k valores que asuma la variable, pero cada uno, obviamente, elevado a la frecuencia, es decir, al número de veces que se repite cada uno de esos valores. ¿No es cierto? Que sería equivalente a multiplicar las n observaciones, ¿no es cierto? Entonces, en cualquiera de los casos, digamos, la única diferencia sería que en una serie simple vamos a multiplicar n veces, n valores, y en una distribución de frecuencias, si tenemos ya los datos agrupados en una distribución de frecuencias, vamos a multiplicar k observaciones, pero cada una elevada a una potencia igual a la frecuencia absoluta que mide el número de veces que se repite cada valor de la variable. Pero en el fondo estos dos productos son iguales, ¿no es cierto? Son equivalentes, ¿sí? Bien. Veamos un ejemplo. Supongamos que conocemos los rendimientos anuales, en porcentaje, ¿no? De cuatro acciones de empresas multilacionales, que son 4,91% para la primera empresa, 5,75% para la segunda, 9,13% en el caso de la tercera, y un elevado 20,86% en el caso de la cuarta. Aplicando lo que vimos recién, la media geométrica de este conjunto de datos simplemente sería la raíz cuarta, porque tenemos cuatro observaciones, del producto de estos cuatro valores, ¿no? El 4,91%, el 5,75%, el 9,13% y el 20,86%. El resultado, pueden confirmarlo ustedes, es 8,56%. Obviamente que este 8,56% es un porcentaje, porque la variable estaba en porcentaje, por lo tanto, esta es la media de esta variable. Este es un 8,56% de rendimiento medio, ¿sí? O de rendimiento promedio de estas cuatro empresas multinacionales. Si hubiéramos calculado la media aritmética, en vez de la media geométrica, ¿sí? Es decir, si hubiéramos sumado, en vez de multiplicado, ¿no? Estos cuatro valores, y a ese resultado dividido sobre cuatro, el número de observaciones que tenemos, en lugar de tomar raíz cuarta, ¿sí? Es decir, si hubiéramos calculado la media aritmética, el promedio más comúnmente conocido, sumar los valores y el resultado dividir sobre el total de observaciones, hubiéramos obtenido, también lo pueden corroborar ustedes, un 10,16. Observen, entonces, que la media geométrica, que nos dio 8,56, nos arroja una cifra de este rendimiento promedio, mucho más conservadora, ¿no? Menor que la que obtenemos por la media aritmética, este 10,16, quien evidentemente se ha visto afectada, hablo de la media aritmética, por este rendimiento extremo que tuvo la cuarta empresa de un 20,86, ¿no? Fíjense que este 20,86, al lado de estos, o en comparación con estos otros tres valores, es claramente un dato atípico, un outlier, ¿sí? Y por lo tanto está afectando a la media aritmética, y hace que se aleje un poco el promedio. Fíjense, el promedio nos da 10, como es decir, que es mayor a estos tres valores, ¿sí? Uno se lo ve muy representativo, entonces, de estas tres, de este conjunto de datos, ¿sí? Si uno tiene en cuenta que hay un cuarto que es un dato claramente atípico, ¿sí? En cambio, la media geométrica sí da un valor menor, ¿no? Más representativo de estos otros tres, ¿de acuerdo? Así que ahí ya tenemos una primera ventaja, ¿sí? O una primera característica de la media geométrica, que se ve menos influenciada por los valores extremos que la media aritmética. Bueno, vieron que la media aritmética, ya lo hemos también mencionado en algún otro video, es una medida que en ese sentido no es muy buena, una medida de posición bastante afectada por los valores extremos, ¿no es cierto? Una ventaja, entonces, una primera ventaja de la media geométrica, es que se ve menos influenciada, menos afectada por los valores extremos. Una segunda característica de la media geométrica, en esto compartida con la media aritmética, es que en su cálculo intervienen todas las observaciones de un conjunto de datos, ¿sí? A diferencia de otras medidas, como podría ser, por ejemplo, el recorrido o rango, que era una medida, ¿se acuerdan? de dispersión, ¿no? Que solamente tenía en cuenta dos observaciones, el valor máximo y el mínimo, y los restados, ¿no? Ahora, no tenía en cuenta que había en el medio entre estos dos valores, ni el número de veces que se repiten estos valores, ¿no? La media geométrica, afortunadamente, sí tiene en cuenta toda la observación, no es un indicador más suficiente en ese sentido. La tercera característica, y aquí es una desventaja, es que no se puede aplicar cuando alguno de estos valores de la variable, alguno de estos valores del conjunto de datos, cuyo promedio queremos calcular, es igual a cero. ¿Por qué? Porque obviamente, vieron que para calcular esta media geométrica, dijimos que era la raíz enésima del producto de las observaciones, ¿no? De los valores observados de la variable. Si alguno de esos valores, con que haya un, ¿no? Que sea igual a cero, ¿qué va a pasar? Hace que todo este producto sea igual a cero, ¿no? Y entonces, no va a ser un promedio representativo, ¿sí? De estos valores, ¿sí? Por lo tanto, si hay un valor a cero, ya no se puede calcular. No sirve aplicar la media geométrica. Un caso similar es cuando la variable asume solo valores negativos, ¿no? Es una variable que solamente puede tomar valores negativos. Y el número de observaciones que tenemos, con las cuales vamos a calcular ese producto, es un número par. Porque esto sería un inconveniente. Porque si fuera un número par, y son todos los valores negativos, el resultado de ese producto va a ser un número positivo, y su raíz en éxima también, ¿no? Entonces, no va a representar a los valores de la variable, si la variable solamente puede asumir valores negativos. Imagínense que el promedio de un conjunto de valores que tiene que ser, que son negativos, ¿no? Da un valor positivo. Claramente no va a ser ese un buen promedio, ¿no? Así que esa también sería una dificultad, un inconveniente, ¿sí? Por el cual, o un caso en el cual, no se puede calcular la media geométrica. Una propiedad que tiene la media geométrica, ¿sí? Es que el logaritmo de la media geométrica es igual a la media aritmética, cuidado, a la aritmética, ¿sí? Del logaritmo de la variable. ¿Sí? Como aquí estamos mostrando, entonces, el logaritmo natural de una media geométrica es igual a la media aritmética del logaritmo natural de la variable. Es decir, de una transformación de la variable original, en donde a cada observación le hemos tomado el logaritmo, ¿sí? Logaritmo natural. Les dejo como tarea, traten ustedes de confirmar esta propiedad trabajando, por ejemplo, con lo que vimos recién, con el ejemplo que vimos recién de los rendimientos anuales de estas cuatro acciones de empresas multinacionales, ¿sí? ¿A qué me refiero? Traten entonces, vuelvo atrás, ¿sí? De, por un lado, tomar logaritmo natural a la media geométrica, que ya nos había dado aquí 8,56, ¿sí? Y guarden ese resultado. ¿Sí? Logaritmo natural de 8,56, fíjense cuánto da, y lo guardan, ¿sí? Y por otro lado, tómenle logaritmo natural a cada una de estas cuatro observaciones. Al 4,91, al 5,75, y así hasta el 20,86. Una vez que tengan esos logaritmos naturales, calculen la media aritmética de estas transformaciones, ¿sí? De estos resultados, de cada uno de los logaritmos, del total de estos logaritmos naturales, ¿no? Es decir, sumen esos cuatro logaritmos naturales y dividan a ese total sobre cuatro. Y obtengan entonces la media aritmética de los logaritmos naturales de estos cuatro valores. ¿Sí? Van a ver que el resultado va a ser igual al logaritmo natural de 8,56, ¿sí? Y de esa manera van a poder confirmar el cumplimiento de esta propiedad que tiene la media geométrica. La aplicación más usual que tiene la media geométrica tal vez sea la de servir o ser útil para obtener la tasa de crecimiento promedio de una variable. Entre dos periodos, obviamente. ¿Sí? Veamos cómo es esto. Sea una variable X, cualquiera, ¿no? Una variable en el tiempo, medida en el tiempo, tal que conocemos la primera observación que vamos a llamar X, perdón, X sub cero, ¿sí? X sub cero. Este X sub cero es la primera observación de esta variable X. Supongamos que además conocemos la tasa de crecimiento entre el periodo cero y el periodo uno, que es el periodo siguiente, ¿sí? Y esa tasa la llamamos R sub uno, ¿sí? Conociendo esa tasa, entonces, y el valor inicial, podemos calcular el valor en X sub uno en el periodo siguiente, ¿no? Simplemente sumándole al valor inicial X sub cero, ese mismo valor multiplicado por esa tasa. Por ejemplo, supongamos que sabemos que entre el periodo cero y el uno, ¿sí? Esta variable aumentó en un 20%. El equivalente en forma de tasa sería un 0,20, ¿sí? Entonces, R sub uno sería igual a 0,20. Si 0,20 lo multiplicamos por el valor inicial y eso lo sumamos al valor inicial, nos va a dar el nuevo valor de la variable luego de haber aumentado un 20%. ¿Sí? Fíjense entonces que aquí del lado derecho podemos tomar factor común, ¿no? A X sub cero, nos queda X sub cero de uno más R sub uno y que si despejamos uno más R sub uno nos queda el lado izquierdo X sub uno sobre X sub cero. Este mismo resultado lo podríamos obtener para cualquier par de valores en el tiempo. ¿Sí? Si trabajando con cualquier periodo T para todo T, ¿sí? El cociente entre X sub t y X sub t menos uno entre los valores de la variable en dos momentos del tiempo, ¿sí? Va a ser igual a uno más la tasa de crecimiento entre estos dos momentos, ¿sí? De la variable entre estos dos momentos, ¿no? Que llamémosla R sub t. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero... Si yo quiero... Si yo divido, mejor dicho, ¿no? Al valor de la variable en un momento dos, X sub dos sobre el valor de la variable en un momento uno, X sub uno lo que voy a tener es uno más la tasa de crecimiento, ¿sí? Que hubo entre estos dos momentos que podemos llamar R sub. Lo mismo puedo hacer entre el periodo dos y el tres y entonces voy a obtener uno más la tasa de crecimiento en el momento tres, ¿no es cierto? Que llamamos R sub tres. Y así sucesivamente. Si yo estoy interesado en calcular la media geométrica de esta variable, fíjense que aparece una variable, ¿no? Que es variable uno más R, ¿no? Tengo uno más R uno, uno más R dos, uno más R tres y así hasta uno más R n, por ejemplo. ¿Sí? Es una variable uno más R, ¿no? Dependiendo de cuánto va siendo la tasa de crecimiento en cada periodo, ¿no? Que puede ser distinta, voy a tener valores diferentes de uno más R, ¿sí? Si yo quiero calcular la media geométrica de uno más R, lo que tendría que hacer entonces como vimos antes, es multiplicar a cada uno de estos uno más R es decir, uno más R sub uno uno más R sub dos y así hasta uno más R sub n y al resultado tomarle raíz enésima, ¿sí? De esa manera voy a tener la media o promedio geométrico de estas n uno más R observaciones. Observen que por lo que descubrimos recién cada uno más R se puede reemplazar a su vez por un cociente entre los valores de la variable en el momento más nuevo y en el momento anterior, ¿sí? Por ejemplo, uno más R sub uno habíamos visto acá era igual a X sub uno sobre X sub cero O sea que puedo reemplazar a uno más R sub uno sobre X sub uno por, perdón, X sub uno sobre X sub cero puedo reemplazar a uno más R sub dos como vimos acá por X sub dos sobre X sub uno y así sucesivamente a uno más R sub n lo voy a poder reemplazar por X sub n dividido X sub n menos uno usando esta fórmula, ¿no es cierto? ¿sí? Observen a su vez que si hacemos esto el X sub uno se puede simplificar con este X sub uno este X sub dos se va a simplificar con el que viene aquí que yo he omitido, ¿no? que sería X sub tres sobre X sub dos va a tener un X sub dos en el denominador que se puede simplificar con este X sub dos del numerador y así sucesivamente este X sub n menos uno se va a poder simplificar con el factor anterior que va a ser X sub n menos dos sobre X sub, perdón X sub n menos uno sobre X sub a ver, ¿estoy diciendo bien? sería X sub n menos uno sobre X sub n menos dos sí, estoy diciendo bien no, sobre X sub a ver sí, n menos está bien y entonces voy a poder simplificar el X sub n menos uno con el X sub n menos uno también los únicos que aquí traten de verificarlo ustedes, ¿no? no se van a poder simplificar es decir hagan más hagan una expansión de todo esto pongan más factores para verlo bien, ¿sí? pero van a confirmar que son el X sub n que no tiene con nadie la posibilidad de simplificarse y este X sub cero inicial está en este denominador tampoco se va a poder simplificar por lo tanto todo esto termina siendo igual a la raíz enésima ¿no? de X sub n sobre X sub cero ¿sí? no quiere decir que la media geométrica de esta variable uno más r no tenga en cuenta todas las observaciones la hemos tenido en cuenta solo que para el cálculo final solamente terminamos necesitando la primera observación X sub cero y la última X sub n porque las demás afortunadamente se simplifican pero yo estaba interesado en realidad en la tasa promedio de variación en el r no en uno más r ahora aplicando propiedades de la media lo que puedo hacer acá es despejar este r ¿se acuerdan que la media de una constante más una variable era la constante más la media de la variable? o sea que me va a quedar uno más la media de esta tasa r ¿sí? lo único que tengo que hacer es pasar el uno para el otro lado restando y despejo así la media de r ¿no? que es lo que estamos buscando ¿sí? la tasa de crecimiento promedio de esta variable ¿sí? por lo tanto ¿a qué queda igual la tasa de crecimiento promedio? la media geométrica de la tasa de crecimiento ¿sí? a esta raíz enésima entre X sub n y X sub cero entre el cociente de todo valor menos uno y de esa manera fíjense qué fácil se calcula la tasa de crecimiento promedio de una variable simplemente hace falta conocer el último momento y el primero o los dos valores de la variable entre los cuales quiero calcular esta tasa de crecimiento promedio no hace falta conocer a todos los otros ¿de acuerdo? ¿sí? muy bien veamos un ejemplo volvamos a un ejemplo que hemos visto en algún otro video o en alguna otra clase anterior ¿sí? donde teníamos la producción los índices de producción de distintos commodities ¿sí? por ejemplo del petróleo del trigo de la soja de la carne en diferentes momentos del tiempo no tenemos series de tiempo para estas cuatro variables ¿no? si nosotros quisiéramos calcular por ejemplo la tasa de crecimiento promedio de la producción de petróleo entre volvamos atrás el último año 1996 cuyo valor era 3430 y el primero de los años que teníamos 1983 cuyo valor era 613 aplicando la fórmula que vimos recién simplemente tenemos que tomar la raíz quinta entre 3430 el último valor y 613 el primer valor y todo menos 1 ¿no? bueno acá la raíz perdón no llega hasta el 1 ¿sí? cuidado con esto el menos 1 la raíz llega hasta este cociente nada más aquí tengo un error en la diapositiva ¿sí? cuidado con esto ¿no? al resultado entonces de este cociente de la raíz de este cociente ¿sí? restarle 1 eso me da 0,411 ¿no? que termina dándonos entonces una tasa de crecimiento promedio de 41,11 por ciento ¿sí? ¿por qué raíz quinta? ¿por qué raíz quinta? raíz quinta porque si bien acá fíjense que en realidad hay 6 valores acá ¿por qué entonces hacemos la raíz quinta? porque si ven el ejemplo de antes ¿no? lo que estuvimos haciendo implícitamente para llegar a esta fórmula ¿no? es dividir estos cocientes que después se simplificaron ¿no? bastante pero en realidad ¿cuántos cocientes había? fíjense que si hacemos 1900 a ver ¿cómo era el ejemplo? 1996 ¿sí? no, empezamos al revés ¿no es cierto? hay que hacer 1986 sobre 1983 por 1990 sobre 1986 por 1991 sobre 1990 por 1993 sobre 1991 por 1996 sobre 1993 ahí son 5 cocientes a pesar de que hay 6 valores ¿sí? son 5 cocientes ¿de acuerdo? entonces cuidado por eso por eso es la raíz quinta porque involucrado en esto hubo una cuenta es una multiplicación un producto de 5 cocientes ¿no? que se termina simplificando y nos queda un solo cociente ¿de acuerdo? bueno ¿cómo se interpreta entonces este resultado? simplemente que el crecimiento promedio de la producción de petróleo fue de 41,11% les dejo a ustedes la tarea de calcular las tasas de crecimiento promedio de los otros productos ¿no? es decir del trigo de la soja y de la carne ¿no? y que luego en comparaciones ¿qué producto tuvo una mayor producción? ¿sí? en promedio ¿de acuerdo? muy bien bueno y con esto entonces termina nuestro desarrollo de la media geométrica ¿sí? es una medida de posición que es muy útil para calcular promedios de tasas de variación o de porcentajes ¿sí? de tasas de crecimiento sobre todo es para lo que más se utiliza esta medida de posición bueno nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias!